Muy especial, todos los jóvenes son especiales, yo los amo a todos. Voy a dar el test ahora, la estrellita con nosotros, amén. Amén, Dios los bendiga hermanos. Quiero dar gracias al Señor porque Él me ha dado esta oportunidad de cantar alabanza. Voy a cantar una alabanza que se llama de tal manera que Él me ama. Amén. 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 Amén.